Música Al menos 30 comunidades del municipio de Morelia, Michoacán, están en alerta por el frío que se intensificó en las regiones serranas del estado. Las prioritarias es hacia el sur, que es Jesús del Monte, Tumbisca, El Paramo, Ichaqueo, San José de las Torres, Laurelito, pero también tenemos hacia el lado norte, que también tenemos Teremendo de los Reyes, tenemos Aracurillo. Todas esas comunidades son aproximadamente 40 las que tenemos que tener nosotros en observación. Rosalba Venegas, secretaria de Desarrollo Social de Morelia, dijo que se realizan recorridos nocturnos por las calles de la capital del estado para recoger a los indigentes y evitar alguna tragedia. Lo que vienen siendo en las noches las rutas en coordinación con el DIF, porque sabemos que tenemos indigentes. La Secretaría de Salud en Michoacán informó que las bajas temperaturas que se han registrado en el país incrementaron 10% las enfermedades respiratorias en el estado. Hasta ahorita vamos con un incremento del 10% y necesitamos protegernos, vacunar a los menores, a los de alto riesgo, a embarazadas. Interrogado sobre la cifra de enfermos que representa este 10%, el secretario de Salud, Rafael Díaz, dijo desconocer el dato. A mí ya me dio gripa y en mi casa casi a todos ya les dio gripa, pero de eso a decir cuántos van, no sé. El Ayuntamiento de Morelia tiene etiquetados 100 mil pesos para tener contingencias que pudieran registrarse por el frío. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.